El grupo de teatro Es un grupo de teatro que se formó nuestro director solo hace casi 10 años Es un grupo que no tiene sede propia pero que a pesar de que no tenemos sede nos hemos ido consolidando como grupo hace muchos años Antes se montaban solo monólogos y cuadros pequeños de las obras porque solo estaba el director y otros compañeros pues unas personas que ya no están y luego el truque se fue consolidando más que todo con Ana María que es... Ana María es ella y llevamos ya casi dos años presentando obras un poco más grandes que monólogos porque estamos en la oficina central de los sueños porque gracias a muchos convenios con los otros teatros se nos han abierto muchos espacios para podernos presentar pues porque como yo te digo no tenemos sede propia sino que nos van abriendo todos los espacios estamos estrenando Roberto Sukuk que este Bernardo Maricoltes que es el autor camina tras él como su sombra y la sombra se encogue como el mediodía se acerca cada vez más a la espalda encorvada del inspector y bruscamente saca un largo puñal de un borcillo de su traje y lo clava en la espalda al pobre hombre ¡¡El intercóos! No se vuelve, balacea suavemente la cabeza como si la profunda reflexión en que estaba inmerso acabara de encontrar solución. Esta es la última obra que montamos y pues estamos recién desempacaditos. Después de Roberto pues esperamos tener muchísimas más y presentarnos en muchos más lugares. Ahorita estamos en la oficina pero dentro de una semana nos estaremos presentando en el Teatro Matacandelas. Que también pues es que se nos han abierto muchos espacios. Yo creo que siempre se ha ido presentando en varios teatros. Estuvimos en el Festival de San Carlos, en el Festival Alternativo Bogotá. Yo pienso que los espacios se abren más que todo por amistad y porque la oficina le ha ido abriendo espacios a otros grupos. Pero no necesariamente tiene que tener la misma filosofía del grupo. Pues igual siempre se aclara que no es la oficina central de los sueños la que se presenta sino que es el grupo de teatro El Truec. Que pues como para ir aclarando nombres y todo lo demás. Estábamos haciendo una presentación en la Espanfaria Teatro. Y cuando el grupo inició éramos tres compañías de la universidad. John, Eduard, Ricardo y yo. Y llegaron a preguntarnos el nombre del grupo para un comunicado. Y como la función era un trabajo de la universidad. Dijimos, necesitamos un nombre. Entonces fue una cuestión de rapidez de pensar que un nombre sonoro o algo que hablara como intercambio. Y se nos ocurrió El Truec. Después tratamos de cambiar de nombres pero no fue difícil. Ya como que estábamos casados con esa idea de El Truec. Y siempre ha representado como un intercambio, como do y me das, ¿cierto? Entonces, por eso el nombre. Yo pienso que la mejor forma de estudiar es montando obras. Es enamorándose de un autor como Coltés y trabajar su obra que es con el que estamos ahora. El amante del grupo. Igual somos infieles porque a veces llega otro amante como Lorca o Tennessee William. Y con todos nos enamoramos como de ellos. Siempre vamos a trabajar en su biografía, su historia. Y de ahí empieza a partir todo. Hay algo muy chévere que es que todos nos enamoran al mismo tiempo de todo. O sea, cuando cogemos un autor, todos empezamos a investigar sobre el autor. Y cada uno aporta cositas. Ve que encontré esto, encontré esto y ya vamos construyendo la obra. El estudio es más práctico, más en la escena. Los conozco en la escuela del TPM algunos, algo otros en talleres que voy dictando con altavoz. Y entonces se van enamorando del grupo del proceso y van entrando como un periodo de prueba. El periodo de prueba es estar, trabajar en el grupo, cumplir. Y generalmente son jóvenes los que están en esa búsqueda. Yo pienso que algún día uno debe cerrar y decir, bueno, hasta aquí entraron. Estamos como en ese proceso. Vamos a dejar estos... Hay unos actores que ya tienen bastante tiempo, cuatro años, tres años. Y con los cuales empezamos como a conformarse a ese grupo, esa identidad como de grupo. ¡Bien! ¡Pelea, cobarde, cañeta! ¡No tienes cojones! Una vez más se lo aplazo como un mosquito. ¡No, no, no! ¡Solo en todo lo que no le hagas daño! ¡Era fácil! Y le razon cuando dicen que son unos cobardes. Pero siempre están las puertas abiertas para la gente que quiera hacer teatro. Lo que pasa es que muchos llegan queriendo y en verdad tampoco es para todo el mundo el teatro. Es una cosa difícil.